Hola, mi nombre es Emily y hago parte de AZ Equipos, una marca Global Motors. En AZ Equipos comercializamos equipos para el sector agroindustria, construcción y jardinería. Contamos con la experiencia que nos permite brindarle el soporte y respaldo que usted necesita. Obtenga un óptimo rendimiento y mucha potencia. Maniobre mejor en las áreas más pequeñas gracias a su plataforma de corte de 36 pulgadas. Y disfrute una conducción suave con la transmisión de 7 velocidades sin mayor esfuerzo. Con luces integradas y arranque eléctrico lo hacen el aliado perfecto para su trabajo. Si desea conocer más acerca de nuestros tractores corta césped, haga clic en el enlace de la descripción.